Este es un mensaje para mi madre. Mamá, no llevo pendientes, pero ahora lo explico, tiene una explicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante es que no me voy a hacer un café porque en realidad lo que me gustaría hacer es irme a dormir. Y no es hora, son las 8 y media de la tarde. Las 8 de la tarde. No es hora de irse a dormir. Pero la verdad es que estoy reventada. ¿No os pasa a vosotros cuando llegan a estas fechas del año que ya es como que no tenemos ningún tipo de energía? Yo no tengo ningún tipo de energía. En cuanto se hace de noche, igual que se pone el sol, se ponen mis ganas de continuar con el día y es como... Como los abuelillos viendo la tele. Que luego cambia de canal y dices, no lo quites, que lo estaba viendo. Pues guau. El caso es que en el vídeo de hoy os traigo ya el último vídeo del año en colaboración con Min. Todo este año he sido embajadora de Min. Y la verdad es que ha sido un gustazo trabajar con Min. Son encantadoras. Tienen soluciones para todo. De verdad, vídeo en colaboración con Min o no vídeo en colaboración con Min. Me encanta, ya lo sabéis. Os recomiendo sus productos. Muchos pasan a mi lista de favoritos. Os hablo de ellos en productos terminados. Y quería terminar por todo lo alto. Porque sé que os encantan las primeras impresiones y a mí también. Hoy vamos a hacer un primeras impresiones de cosmética coreana. Para cuidarnos, mimarnos y querernos un ratito. Yo no sé a vosotros. A mí me hace falta quererme, cuidarme y mimarme un ratito porque estoy destrozada. Tengo una contractura en este lado de aquí. Yo no sé de qué será del ordenador o no lo sé. Pero no puedo girar el cuello más de aquí. O sea, aquí como que ya llega el límite y un poco más para allá sufro. Así que vais a verme este lado. Que no sé si será mi lado bueno o no. Pero este es el que vais a tener. Y bueno, brillo como una bola de discoteca porque llevo maquillada ya un montón de horas. Y sí, brillo un montón. Están muy oscuros, ¿no? Mucho mejor. Entonces, bueno, pues eso. No me he puesto pendientes porque lo que vamos a hacer es finalizar el día. Aquí va a terminar mi día de hoy. Entre que me pongo y grabo y no grabo me van a hacer las nueve y pico de la noche. Y ya sería cuestión de bajar a rey, ripitirri. Y que luego, de verdad, estoy tan cansada que me acostaría sin cenar. A ese punto hemos llegado. Pero bueno, el caso es que tengo un montón de productos nuevos. Tengo un par de ellos que no son nuevos, que los tenía aquí de antes. Ahora os cuento. Y vamos a ir haciendo primeras impresiones con prácticamente todas las categorías de una rutina coreana de noche. Que ya sabéis que son muy completitas. Y me apetece un montón. Me apetece mucho dedicarme este rato a mimarme, a rebajar pulsaciones y a cuidar de mi piel. Que yo creo que también el estrés lo notas. Lo que sí que voy a hacer, aunque no tome café, es ir a por una botelleta de agua. Así que vuelvo en un segundo. Un plis. Vuelvo en un plis. Vuelvo en un plis. No me echéis de mano. No me echéis de mano. Voy a ver si me relax. Llevo un rato buscando mi diadema de lazo rosa de mim. Esta. Y es que no sé dónde la he dejado. Si la usé el otro día. Yo no lo sé. Pero llevo un rato buscando y ya ha sido una de... Son las ocho y cuarto. Y no he parado de la muerte y no la encuentro. Así que cogió este diadema súper digna donde la haya de orejita de conejo. A ver, ¿no? También está genial. Y vamos a empezar. Muy bien. Y ahora, con toda la dignidad que esto me aporta, siendo una patata conejo, voy a empezar con el primer producto. Que es este de aquí. Los productos no he sacado ninguno de su caja. Voy a ver si puedo ponerme las orejitas para atrás. Ah, es que la he pillado al revés, amiga. Ay, ay. Que no he sacado ningún producto de su caja porque no he querido ni siquiera grabar los primeros planos para que fuese un 100% primera impresión. Que uso los productos delante de cámara o hable sobre las texturas y los olores delante de cámara y luego grabaré los primeros planos. Así que cuando los veis por aquí, si ya están usados o alguno está abierto o lo que sea, ya sabéis por lo que es, ¿vale? Entonces, bueno. Este de aquí es de la marca Sioris y se llama Goodbye Makeup Remover. Es un desmaquillante bifásico y es para todo tipo de pieles. Es desmaquillante e hidratante. Y contiene la parte transparente un 54% de agua de yuzu orgánico, que es un cítrico asiático, en lugar de tener agua normal y corriente. Y la otra parte es aceite vegetal que va a desmaquillarnos y a deshacer todo el aceite. Dice aquí que el yuzu o yuha, como lo llaman en Corea, junto con el aceite de jojoba y de girasol, aportan vitaminas a tu piel para que no se quede tirante, pero tampoco grasa. Eso suena bien. Dicen aquí que para que funcione perfectamente hay que agitarlo muy bien para que se mezclen las dos partes. Y yo normalmente ya hace mucho, mucho, mucho tiempo que lo único que uso son bálsamos desmaquillantes en lugar de aceite y cosas de esas. Así que hace que un aceite no pasa por mi rostro. Pues un montón, pero un montón. Así que bueno, vamos a usar dos discos para ponernos uno en cada ojito y que vaya deshaciendo la máscara de pestañas. Yo estoy en busca de comprarme los que me recomendaste y estos que son reutilizables, pero por el momento no los he podido comprar, así que ahora mismo tengo una bolsa de tubos gigantesca así, que creo que voy a tardar como 7 vidas en gastarla. Así que voy a usar esos, son de algodón biológico, pero no son, no ponen en ningún sitio que sean biodegradables. Para que lo sepáis, yo lo cuento el día que encuentre uno. De usar y tirar, que sean biodegradables y que sean respetuosos con el medio ambiente, lo anunciaré a los 7 vientos. O a los 9. O a los diarios que se me pongan por delante. En fin, he puesto un poquito de cantidad encima de los discos y ahora pone aquí que para que la aplicación sea estupendástica. No lo voy a usar con esas palabras, evidentemente. Que lo pongamos sobre la zona de maquillar unos segunditos y luego arrastremos. Así que yo voy a dejarlo sobre los ojos unos segundos para que la máscara de pestañas, que es lo más complicado, se vaya deshaciendo. Y ahora hacia abajo. Bastante bien. Voy a ponerme el espejo un poco más cerca por el placer de ver lo que hago. Y no sé, ¿queréis que os acerque un poquito? Sí, ¿no? Espera. ¡Ay! Ese primer plano favorecedor del maquillaje de todo el día corrido con el desmaquillante. ¡Ay, Dios mío! Entonces, bueno, aplicar y deslizar. Hoy he usado un eyeliner con purpurina. El twinker ese que os he enseñado a mil veces. Y la verdad es que siempre que me maquillo con eso hago la fiesta de la purpurina. ¡Tu purpurina! Por todo el rostro. Oye, si no estáis suscritos, suscribíos. Os invito. Es gratis. Es free. Y nos vemos por lo menos un par de veces por semana por aquí. Seguidme también en Instagram, que ahí subo un montón de looks todas las semanas. Y si estáis suscritos, acordaros de activar la campana porque si no... ¡Eck! Activando la campana y a veces a YouTube pasa un poco de nuestro rollo. Esto ha arrancado... Yo pensaba que no llevaba tanto maquillaje, pero al parecer pues sí. Esto lo ha arrancado todo y estoy por usar uno más. Creo que voy a usar uno más para dar... ¡Uy, mirad! Ya se ha digregado de nuevo. Este producto hay que activarlo justo antes de usarlo y se vuelve a digregar muy rápido. Como agua y aceite. En fin, que voy a usar uno más para quitar todos los restos que puedan quedar. Para mí es muy importante que la piel se quede perfectamente desmaquillada porque si no es que luego los productos que pongáis encima no van a penetrar en la piel. Y además la piel, por las noches cuando se regenera, no podamos tenerla llena de maquillaje porque, en fin, es un desastre. La tapona, tapona los poros. Tú piensas que has terminado de desmaquillarte y sigue saliendo otro algodón lleno de roña. En fin. Bueno, algo podemos decir y es que esto desmaquilla estupendamente porque está arrancando cosas que yo no sabía que tenía. Vaya, vaya. Y algo que yo hago siempre para desmaquillarme bien bien las pestañas es usar o agua micelar o, en este caso, voy a usar este mismo aceite. ¡Anda, se cabe entero! ¡Oh, qué cómodo! Vale, y mojo unos bastoncillos. ¡Oh, esto es súper cómodo! Mojo unos bastoncillos. Estos son del Mercadona que son 100% algodón, son reciclables y son biodegradables. Y lo que hago es darme a ras de las pestañas porque aunque vosotros penséis que ya habéis terminado de desmaquillar... ¡Nunca habéis terminado de desmaquillar! Y cuidarse bien las pestañas es clave para que estén larguitas, sanas, fuertes, densas. Bueno, y ahora que hemos terminado de eliminar todo el producto voy a pasarme los deditos a ver si noto algún resto grasiento y no. Se nota la piel como muy hidratada, pero no se siente grasienta. Obviamente ahora mismo he residuo porque acabo de pasarme los discos, pero se siente elástica. Yo personalmente creo que prefiero los bálsamos desmaquillantes porque me da la sensación como de que al masajear sobre la piel deshago mejor el maquillaje, pero esto la verdad es que ha quitado todo el maquillaje que había y mola. Pero la rutina coreana siempre tiene dos pasos. Dos pasos para el desmaquillado y la limpieza de la piel. Que es uno en base de aceite, que es el que acabamos de hacer y vamos a pasar al de envase de agua. En base de agua, no envase de agua. Y ahora pasaríamos al gel, también es de la marca Sioris y se llama Day by Day Cleansing Gel. A ver, dice aquí... Me lo voy a leer de la página web porque viene con ingredientes muy raros que yo en inglés, no sé. ¡Ay, qué cómodo! Viene con dosificador y el aspecto es como de gel, pero muy denso. Muy gelatinoso. Dice... ¡Frescura! Así es como definiríamos este limpiador. Es apto para todo tipo de pieles y a las sensibles me va a gustaros mucho. Genial. Han elegido productos que se adapten a mi tipo de piel que, por si no lo sabéis, en el primer vídeo que veis es mixta, deshidratada y muy sensible. Es maravilloso. Sistir todo lo que tiene, lo que pueda tener. Dice que su textura en gel es muy ligera y regula el exceso de sebo sin resecar la piel que queda hidratada y nada tirante. Contiene extractos de... Ah, mira, no es que no sepa el ingrediente en inglés que no lo sé en ningún idioma. Dice... Contiene extractos de Oituinia... Oituinia... Oituinia cordata. Una planta que funciona genial para calmar las pieles irritadas. Calma la piel, pero la lengua no porque a mí me la atorció un poco. Su pH es ligeramente ácido por lo que resulta ser muy suave. Y es el que te recomendamos si buscas un buen limpiador y prefieras las texturas en gel. Dice... Para el empleo, traba un limpiador en aceite que ya lo hemos hecho dispensa un pump de este limpiador en tus manos y masajea suavemente en tu rostro hasta que quede limpio. Acláralo con agua tibia y estás lista para el tónico. Vale, pues entonces me he traído un spray para sprayarme la cara. Muy relajante todo. Experiencia spa. Y ahora que tengo la cara rociada cual flor de primavera en un campo en la mañana y se me ha metido un poco en el ojo voy a coger un pump el producto está sin estrenar así que necesitaría esto hacer esto varias veces hasta que salga el primero Ah, ahora un pump del producto Esto me huele a algo que ya he tenido esto me huele a algo que ya he usado Habré usado alguna vez algún producto con esa planta que sirve para calmar las pieles quien sabe Y ahora voy a masajearlo un poquito sobre la piel para deshacer lo que pueda quedar de maquillaje para quitar el aceite y voy a masajear bien también la zona de las cejitas Y también debería limpiarme el cuello pero es que llevo la camiseta esta y no es muy cómodo lo que haré es que el cuello me lo hará después en otra tanda justo cuando vaya a ducharme Vale, pues voy a dibujarme el jepeto con agua tibia Vuelvo, vale Vale, ya estoy Bueno, la piel se me ha quedado perfectamente limpia la noto muy suavita y no la siento tirante la verdad que no la siento tirante La textura sí que era en gel no ha hecho demasiada espumita que yo creo que forma parte de la textura que tiene Y ahora mismo me la noto muy, muy limpita Vale, el siguiente producto que tengo por aquí en la rutina normal o sea, en la rutina reducida coreana ahora tendríamos que usar el tónico pero yo voy a hacer una limpieza más en profundidad y vamos a usar esta mascarilla que es específica para los pores Es de la marca Shansprey y se llama Pore Tightening Mask Vamos a investigar en la página web lo que dicen Es una mascarilla de arcilla multifunción para todo tipo de pieles y dice que las propiedades Es muy común que después de aplicar una mascarilla de arcilla la piel pueda quedar tirante o demasiado seca por el poder astringente de este ingrediente natural No te pasará con esta nueva maravilla de Shansprey Los estándares de esta marca son cada vez más altos y cada producto que añaden a su línea tiene algo increíble que lo diferencia del resto Esta vez han creado la mascarilla de arcilla perfecta para todo tipo de pieles incluso la seca y madura Esta mascarilla multifunción actúa eliminando las células muertas Anda mira pues sirve como como esfoliante también refinando los poros y regulando el exceso de sebo Todo ello mientras hidrata a fondo nuestra piel El resultado es increíble Una vez la enjuagamos la piel se regenera por completo quedando suave e hidratada lista para recibir los demás pasos de la rutina de belleza Cada ingrediente en su formulación actúa de forma precisa sobre las diferentes problemáticas de la piel La arcilla limpia profundamente los poros descongestiona y reduce los puntos negros y absorbe el exceso de sebo El aceite de semilla de albaricoque hidrata y nutre la piel El aceite de té verde protege y fortalece El ginseng y el jengibre tienen una acción antioxidante El aloe vera calma el enrojecimiento suaviza e hidrata en profundidad No necesitas más razones para probarlas ¿verdad? La verdad es que no Suena muy bien Lo hace todo o sea lo hace todo al mismo tiempo Si fuese robot aparte de barrar y fregar el suelo fregalea los platos Dice aquí Modo de empleo Aplica una capa gruesa de mascarilla sobre la piel limpia y seca La capa debe ser uniforme Deja actuar la mascarilla durante 10 minutos y enjuaga con agua tibia La frecuencia de uso depende de tu tipo de piel Las pieles más grasas pueden usarlas dos o tres veces por semana Las más secas una o dos Voy a por un pincelito para aplicarla Tengo el pincel para ponerme mascarilla más mono del mundo y no sé de dónde ha salido Lo tengo desde hace años Pero bueno Vamos a ver Esto promete Y solo son 10 minutos Yo pensaba que iba a ser más Uy Era ¡Uy! Es clarita También pensaba que iba a ser negra ¿Cómo se nota con primarias impresiones? No sé ni por dónde empezar con las cosas Voy a aplicarla directamente sobre el pincel Y voy a ponerla Esto lo voy a pasar a cámara rápida para que no os aburráis ¿Vale? Que me huele Pues ya está Ahora vamos a dejar que pasen 10 minutitos para que el vídeo no se vaya a hacer eterno Yo en los 10 minutitos os lo voy a pasar súper rápido Ahora mismo tengo la cara más dura que una piedra Así que voy a ir corriendo al supermercado para que todo el mundo me vea y me dé palmadita en ella Espera, espera No se puede COVID free Tío Bueno, espera Voy a poner el paso Es que iba a decir otra cosa iba a decir me acabo de mirar al espejo y antes por lo menos iba a maquillar y estaba como más mona y decía ¡Ay, mira! ¡Qué cuqui ella con su oreja de conejo! Pero es que ahora ni eso Ahora soy un payasete pero tengo la piel más suave de este lado del Guadalquivir ¡Oh my God! ¡Oh my God! Bueno, tirantez cero Tirantez cuando tenía la mascarilla puesta que no podía gesticular porque es de las que se secan Perdona, es que me arreglo la oreja Es de las que se secan y se quedan tirantitas y ya notas que te la tienes que quitar porque se ha secado por completo cosa que yo no he revisado antes de ponerme a grabar simplemente he visto que ya habían pasado los 10 minutos y me he venido para acá directa pero tengo la piel ¡Ultra suave! ¡Me encanta! Bueno, vamos con el siguiente producto Esta mascarilla me ha encantado de verdad No os puedo explicar sobre todo lo noto sobre todo en esta zona que es la que tengo más textura y aquí aquí lo noto menos lo noto también pero sobre todo lo noto aquí es que es como rozamiento cero como un pingüino deslizándose por un tobogán de hielo Últimamente todas mis comparaciones son con pingüinos con sus culos Bueno, vamos a pasar al siguiente producto y ahora nos tocaría el tónico ¿Ves cómo se mueven estos pelillos? Es que me he puesto la estufa aquí y la he puesto al máximo porque estoy congelada El siguiente producto que vamos a probar es de la marca Bar que es la última incorporación que ha tenido a la página web y es la centella Calming Ampoule Toner Es un tónico y es para pieles sensibles Es calmante con centella asiática y pantenol para pieles sensibles o deshidratadas O como la mía que es sensible y deshidratada Estoy muy contenta Dice No creerás que una formulación así sea posible porque solo Bar podía crear un tónico como este Se trata de un producto 2 en 1 tónico y ampolla por lo que a la vez que equilibra el pH de nuestra piel la nutre que es exactamente lo que necesitan las pieles más secas sensibles o muy deshidratadas En Bar saben bien que la centella asiática es un ingrediente clave para mejorar la elasticidad y el nivel de hidratación de la piel y por eso en este tónico encontrará un 80% de extractos de centella que barbaridad a esta fórmula ligeramente ácida le han añadido también un 0,5 de pantenol o vitamina B5 que crea una película aislante que disminuye la pérdida de agua además de favorecer el proceso de regeneración de la piel aceite de semillas de jojoba para nutrir y extractos de otra vez para calmar posibles rojeces e irritaciones ya veis que yo esta cena de aquí siempre la tengo super coloradita dice jugosa hidratada y el cansancio y las rojeces desaparecen para dar paso a una piel suave y luminosa todavía te preguntas por qué no has enamorado lo podemos aplicar directamente con las palmas de la mano y dice que puedes aplicar más de una capa si te has foliado ese día o si tu piel está muy deshidratada y necesita un extra de nutrición y suavidad vamos a empezar poniéndonos una capa y luego vemos si queremos como nosotras hemos usado la mascarilla que también quitaba las células muertas usamos una y luego vemos si queremos una segunda bueno pues este aspecto que tiene el bote que vosotros ya lo habéis visto en los primeros planos oh yeah a vosotros no os pasa cuando veis anuncios de bebidas de refrescos de cervezas de coca cola de fad de todas esas cosas cuando abren las botellas cuando abren las latas oh que os da una seca un morir que buenos son los publicistas bueno he puesto una pequeña cantidad no levanto la mano porque si no la lío voy a repartirla entre las dos palmas de la mano bueno pues esto ya se ha absorbido prácticamente por completo queda una sensación todavía en la piel porque me la acabo de aplicar queda una sensación todavía en la piel como de que hay algún resto de producto pero nada desagradable ni excesivamente pegajoso ni nada por el estilo y como la ha absorbido tan sumamente rápido se me ha intentado de ponerme otra capa voy a ponerme otro poquito por un poquito bueno se me ha olvidado deciros que este tónico este me lo enviaron hace un montón de tiempo pero no lo había estrenado porque tengo otro tónico abierto lo que sí que había estrenado que lo visteis en el vídeo de favoritos es la crema hidratante de esta hablamos después pero este producto ya lo tenía en casa y me han mandado dos productos más de la marca Bar para completar la línea porque es perfecta para pieles sensibles que están deshidratadas entonces tengo estos dos aquí para ponerlos a prueba y el primero que vamos a poner a prueba es este de aquí que es una esencia pero en formato gel es de centella asiática y se llama centella calming gel essence aunque estoy pensando espera, espera voy a coger mi santo grial del conocimiento de la cosmética de la rutina coreana un segundo de verdad si no tenéis este libro y os interesa la cosmética coreana y el cuidado de la piel la rutina coreana y todo lo necesitáis es como el must have de las primeras cosas que tuve de mi y yo creo que a la que más provecho le he podido sacar en todo este tiempo es el libro del arte coreano de cuidado de la piel y viene toda la explicación de como cuidar la piel para que sirve cada producto y todas esas cosas y se incluyen los pasos de la rutina coreana que vosotros estáis pensando vale Alma no te lo sabes después de este tiempo pues a veces que la lío porque estaba yo aquí pensando que no sé si me tengo que poner la esencia o si tengo que pasar a unos parches que voy a usar creo que después de haberme puesto el tónico tengo que usar los parches no la esencia voy a asegurarme en el nivel experto tenemos la doble limpieza luego iría el exfoliante que en nuestro caso lo hemos hecho junto con el paso 3 que es la mascarilla limpiadora de arcilla y ahora vendrían las mascarillas de un solo uso yo considero que esto es como una mascarilla de un solo uso pero especifica para el contorno de los ojos a continuación iría la esencia ah no 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 estaba a punto de caer en una trampa vale no ahora irían las mascarillas de un solo uso que no tengo ninguna para poner a prueba creo y por lo tanto vamos a pasar a la esencia ajá después el serum y luego el contorno de ojos o parches de hidrogel luego la crema y por último la mascarilla de noche vale 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 entonces si va bien mi instinto iba bien vamos que me he equivocado que se me hubiera olvidado que tenía los parches porque si no la habría liado parda pero bueno entonces ahora si la centella calming gel essence essence siempre me pasa lo mismo es una esencia para pieles sensibles con centella asiática de pantenón y dice aquí que es la esencia ideal para pieles sensibles que se deshidratan con mucha facilidad y la compañera perfecta del resto de la línea centella calming de bar con un 85% de extracto y agua de hoja de centella asiática esa planta que calma y regenera las pieles sensibles e irritadas gracias a dos de sus componentes el asiaticoside asiaticoside ¿por qué no lo llamáis? yo que sé tío hierba mágica de verdad me hace falta estudiar mucho sobre los ingredientes asiaticoside es un antioxidante que estimula nuestra piel fortaleciéndola y el madecasoside madecasoside incrementa la síntesis de colágeno de nuestra piel aportándole un efecto reafirmante a la vez que repara la piel su fórmula contiene también un 0,3% de pantenol esa provitamina B5 de función humectante y protectora y lo que más nos gusta de ella es que es un gel acuoso ultraligero y refrescante pero muy muy hidratante vale lleva un montón de asiaticoside centella asiática y pantenol eso sí me ha quedado claro vale voy a poner el producto directamente a ver como está nuevo ahí va bueno voy a poner ha salido un primer como un primer pan un poco tímido así que he puesto un pan y medio pues esto se absorbió ya igual tengo que poner 16 capas porque mi piel se lo ha bebido vale dice aplica la cantidad de una avellana del producto en los dedos y repártelo por todo el rostro vale vale yo es que no me lo he leído y he echado directamente un pan y medio y pensaba que ya está ¿sabes? una avellana son como 3 pan más o menos así que yo voy a echarme la cantidad doble ahora sí ahora noto mucho mejor la cantidad de producto que agradable tío no tiene no a mí no me huele a ver tiene olor pero es como me huele a agua no es para allá y de verdad no sé eso siempre es la lío pero me refiero a que se nota que tiene olor pero o sea es que no huele a nada no se nota que tiene olor a menudo primas impresiones que no huele a nada no tiene fragancia ni perfume ni un olor potente ni nada por el estilo yo siento explicarme tan mal pero bueno que la piel lo ha absorbido no queda nada de producto encima no está ni pesada ni pegajosa ni nada pero ya se empieza a notar el brillito en la piel ¿veis? vale siento esa explicación bueno vamos a pasar al siguiente producto que es la Super Balance Brightening Ampoule bueno pues esto es un serum iluminador para todo tipo de pieles con niacinamida que ya he aprendido a pronunciarlo agua de té verde y ácido hialurónico dice nunca probaremos suficientes serum iluminadores pero cuando son tan hidratantes y calmantes como este de VAR cuesta no jurarle lealtad eterna tal vez hayamos encontrado el serum iluminador perfecto para las pieles sensibles o deshidratadas su fórmula es la combinación perfecta de niacinamida también llamada vitamina B3 pues si se llama vitamina B3 que es mucho más fácil ¿por qué lo llaman niacinamida? yo podría haberlo llamado desde el principio vitamina B3 y habría sido todo mucho más cómodo un ingrediente increíblemente iluminador y un 81% de agua de té verde que además de contar con todo el poder anti manchas de la vitamina C calma nuestra piel de maravilla contiene también un complejo con 7 tipos diferentes de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares para nutrir hasta las capas más profundas de nuestra piel y prevenir y tratar las finas líneas de expresión su textura es ligera y muy agradable y la piel queda suave y calmada y sobre todo luminosa nos encanta dice modo de empleo esta vez me lo levanté bien tu nave llana de productos a los dedos y repártelo en todo el rostro hazlo toquecito y desde el centro del rostro hacia afuera no te olvides del cuello y el escote yo es que ya os digo bueno lo que os he comentado antes que como voy con esto no me puedo toquetear bueno pues este es el aspecto del packaging y el producto es así he llenado el gotero y ahora os digo si hace falta el gotero completo o no yo creo que está prácticamente medido para que el gotero sea la avellana de productos he de repartir entre las manos uy y esto es mucho más espesito este es mucho más espesito que los anteriores productos pero no es así es ligero es como un gel ya lo habéis visto en la mano en la palma de la mano que se desliza muy suavemente como he estado al menos el programa de celebrities hoy Madonna hola soy Madonna hoy Bill Gates yo inventé el control z inventé el control z vale pues ya se ha absorbido esta vez sí que se queda la piel un poquito más como más pegajosita se nota que el producto ha depositado bastante cantidad en la superficie y yo imagino que el ácido hialurónico está penetrando en mi piel ahora mismo y ya la textura de la piel ya vais viendo como se va viendo cada vez más más jugosita vale ya hemos puesto la esencia y el serum y entonces según nuestros 10 mandamientos de rutina nocturna ahora sí que sí contorno de ojos o parches de hidrogel bueno pues yo tengo aquí estos que son de la marca Sunspree y son los Gold Hydrogel Eye Mask son 60 piezas es decir que tenéis para haceros si solo lo usáis en la zona del contorno porque normalmente estos parches podéis usarlos en el contorno en el entrecejo en la línea del labio donde queráis pues si lo usáis en el contorno podréis usarlo 30 veces merece la pena mucho 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 si os gusta porque a mí este producto este tipo de productos de parches de hidrogel es algo que valoro un montón tengo toda esta zona muy deshidratada muy hundida muy apagada y son un tipo de producto que para mí es esencial me lo hago por lo menos por lo menos por lo menos como mínimo una vez en semana normalmente me lo suelo hacer hasta tres soy un poco bruta pero es que te lo tengo muy resequito y por supuesto si lo hacéis tanto como yo merece la pena comprar un pack en el que vengan muchos parches en lugar de comprar los parches sueltos pero si no lo habéis probado nunca pues podéis coger un pack que sea más pequeñito y luego si os gusta coger uno más grande que por cierto os lo habré dejado al principio del vídeo en una anotación pero os lo recuerdo tenéis un 15% de descuento en MIM en vuestra primera compra a excepción del libro en los packs y en los productos que ya tengan descuento ahí no se puede aplicar pero para todo lo demás y voy a decir para todo lo demás Mastercard al Minkard al Mastinkard que juego de palabras más malo hago a veces bueno pues estos son los parches para el contorno de ojos de Shamsprey y dice aquí que son parches para mejorar la elasticidad y la luminosidad de la ojera los parches están de moda y hemos traído a los más famosos de Corea del Sur estos de Shamsprey están diseñados para hidratar la zona de la ojera y dejarla más elástica son perfectos si te preocupa las líneas de expresión o la falta de firmeza contienen activos botánicos en una esencia concentrada que se absorbe profundamente en la piel gracias al material de los parches hidrogel con extracto de té verde colágeno oro y ácido hialurónico la zona de tu ojo estará mucho más tersa suave y luminosa y se utiliza la espátula para separar los parches colocarlos encima de la ojera y presionar para que se diera correctamente déjalo actuar entre 20 y 30 minutos y retíralo masajear el serum restante y proceder al contorno de ojos entonces este el aspecto esta la espatulita y yo siempre he pensado que los parches era la parte gordita hacia adentro sabéis como que la ojera como cuando nos ponemos el corrector que nos ponemos más corrector por aquí y luego menos por aquí y no es al revés y si miráis el packaging del producto veis tiene la parte de la cara o sea la parte estrechita pegando a la zona del lagrimal vale y tengo muchas ganas de hacerme esto tengo las manos destrozadas creo que voy a hacer un primer plano solo para que veáis mis manos es que yo no sé si la cámara yo pienso que no que la cámara no capta lo reseca que tengo la mano lo mal que está lo vamos veis es terrible y tengo para probar una mascarilla de manos que me voy a dejar mientras los parches van aposentando esta es de Village Eleven Factory y es la Relax Day Hand Mask dice de mascarilla de manos exclusiva que deja la piel suave hidratada tras lavar las manos sacar la mascarilla del sobre separar las dos mascarillas por la línea punteada meter las manos dentro de las mascarillas llenas de esencia y cerrar la altura de la muñeca utilizando el adhesivo tras 15-20 minutos retirar las mascarillas y masajear la esencia restante suavemente hasta su total absorción pues voy a lavarme las manos y vengo bueno dice aquí que es una mascarilla de manos reparadora e hidratante formulada con aceite de coco aceite de jojoba y aloe vera esta mascarilla es como un bálsamo reparador que deja las manos suaves como la seda hidratada sin rastro de grasa tras su uso su fórmula contiene aceite de coco extracto de aloe vera y aceite de jojoba la mejor selección de ingredientes para piel seca con el uso de esta mascarilla no solo estarás hidratando tus manos sino que las estarás proporcionando todos los ingredientes necesarios para recuperar la elasticidad de la piel y conseguir así un aspecto más joven lava las manos corta la mascarilla en fin esto ya lo hemos leído así que vamos a proceder miren pegadito así y te viene el derecho con una r de ray siempre que meto las manos en una cosa de estas o los pies en una mascarilla de estas que son como guantes o calcetines y eso me da una sensación muy rara bueno le voy a quitar la protección de aquí que pone open y ahora lo voy a apretar bien para que no se vaya a salir la esencia bajo ningún concepto ahí está y ahora la otra la primera es fácil la segunda no tanto porque tienes que buscar la forma de ponerte esto sin tener o sea como un gatito con guantes despegar la pegatina no es fácil ahora y vuelvo dentro de 20 minutos ha pasado bastante más de 20 minutos voy a quitarme esto ya que sensación vale y ahí en el packaging ponía que lo masajeásemos suavemente suave 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 sabéis como llama esta parte de la mano el muslito de pollo de la mano no os parece un muslo de pollo en serio en fin a veces soy muy friki me lo he dejado tanto rato que yo creo que se me estaban empezando a arrugar los dedos masajeal 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 y voy a quitarme los parches más pobres ya se han hecho uno con mi cara madre mía están secos están secos son o sea se nota que sigue siendo la textura de hidrogel pero aquí no hay ningún tipo de serum ni nada se han quedado secos mi piel lo ha absorbido todo voy a hacer un zoom para que la veáis las manos y ahí podéis ver la diferencia con como estaban antes se notan muy hidratadas pero no están pegajosas y el contorno del ojo que ahora mismo tiene este aspecto muy iluminado estoy contenta la verdad que me ha venido bien dedicarme este ratito pero bueno nos quedan un par de productos aún por probar ha llegado el momento de usar la crema hidratante esta no es nueva ya sabéis que me encanta se lo es mi video de favoritos en el último que subí hace poco y es la centella calming barrier cream de la marca bar y esta crema es que espectacular os la enseñé en story en instagram cuando la recibí y también en el video bueno lo que os decía en el video de favoritos y es que es súper nutritiva no es que solo me hidrate la piel es que me la deja con una sensación de nutrición de cuidado de piel como rellena como jugosa pero sin estar pegajosa es una cosa espectacular y hay que usar muy poquita cantidad no hace falta poner mucha cantidad yo al principio usaba un montón y luego me he dado cuenta de que con mucha menos cantidad consigo la misma sensación de hidratación y esto me hace mucha ilusión me mando dos productos de una marca que se llama Viva la Pink y son la sky bottle una es para cuerpo y una es para manos son cremas hidratantes bueno lociones corporales hidratantes perfumadas y tengo mucha curiosidad por esto no había usado o si si usé una vez un producto que era reafirmante para cuerpo pero no había usado ninguno que especificasen que sea perfumado ¿sabes? que es como para que cuides tu piel y huelas bien aunque la otra crema hidratante olía muy bien pero en fin ya me entendéis dice aquí hay una crema corporal hidratante perfumada para todo tipo de pieles dice el perfume de Viva la Pink es tan especial que lo necesitábamos en forma de loción corporal ahora puedes disfrutar del aroma que nos recuerda a un atardecer de verano cuando el cielo se tiñe de rosa violeta y melocotón y suspira ante la puesta de sol me gusta como describen el aroma os lo digo o sea va muy en mi rollo ya sabes como describo yo los olores de las fragancias de los perfumes de todas esas cosas que siempre les describo no con los ingredientes que las componen sino con una sensación como con una imagen o algo que se me viene a la mente cuando la huelo así que eso me ha gustado ahora a ver si a mi me huele a lo mismo su perfume combina la frescura cítrica del pomelo la elegancia floral del lirio de los valles y la calidad del ámbar resultando ligeramente amaderada y perdura ahora en nuestra piel su fórmula es tan maravillosa como su olor contiene manteca de karité aceite de coco y aceite de semillas de macadamia para nutrir hasta las pieles más secas y pantenol para calmar la piel protegerla de los agentes externos y reformar su barrera natural contiene una textura ligera que se absorbe de maravilla pero te aseguramos que notarás tu piel suave e hidratada durante todo el día a ver dice aquí que con un pan por cada extremidad será más que suficiente lo que pasa es que yo no me he duchado todavía entonces lo que voy a hacer es que voy a probarla solo un poquito a los brazos para deciros que tal la textura y el olor porque de todas formas ya sabéis que esto no es algo que vaya a saber inmediatamente como ninguno de los productos que estamos probando no es una cosa que inmediatamente podáis decir me ha cambiado la vida bueno las mascarillas si se notan más yo las manos las tengo ahora mismo súper suaves y bueno vamos a abrirla esto por cada extremidad pero si sale súper poquito que curioso vale voy a coger el producto y lo voy a poner en los bracitos ostras a ver esperad que ahora os digo lo que me huele a mi esto me huele ostras si a ver estoy bastante de acuerdo pero añadiría que mientras se está poniendo al sol en esa playa con el cielo en rosa tenéis en la mano una copita de algún tipo de alcohol porque yo de alcohol tampoco que entienda mucho pero algún tipo de alcohol con zumo de pomelo y una sombrillita en color turquesa esto huele a a vacaciones cítricas wow huele muy bien y ya se ha absorbido no ha dejado nada de grasa en la piel ahora quiero saber cuánto dura esto en la piel wow me ha encantado oler a la crema de manos igual voy a abrirla del tirón tiene este formato y es para bueno es para las manos yo iba a decir para llevarla en el bolso porque yo últimamente en el bolso siempre llevo una crema hidratante porque con el gel hidroalcohólico pues se van a las manos deshidrataicas vivas entonces intento intento cuidarla un poco vale voy a poner un poquito de cantidad no mucho porque como me he hecho la mascarilla de manos pues tampoco creo que ahora mismo me acepte mucha más hidratación solo para poder oler el perfume que barbaridad tío huele no huele este es exactamente igual este tiene un olor más como ay como a hierba pero no ay como lo explico como a citronela a como se llama geranio limonero no como como a eso ay cuando se me queda la limón pillada es horrible huele a planta cítrica me encanta que aroma guay me ha gustado un montón bueno y el vídeo se está haciendo eterno así que voy a voy a dejar desnifarme los brazos y las manos y vamos a pasar ya al último del vídeo de hoy que me hace mucha ilusión es un producto de super lujo de la marca sansprit y es esto de aquí se llama marine hydrogel mist dice aquí que es un mist facial para todo tipo de pieles y es una mascarilla hidratante en formato mist o bruma facial que por cierto yo estaba pensando bueno la podéis usar incluso para creo que se podía usar para refrescar el maquillaje dice sansprit es famosa por su increíble mascarilla de tejido y justo cuando pensábamos que ya no podrían sorprendernos llega el marine hydrogel mist se trata de un producto tan concentrado como una mascarilla pero en formato spray una piel hidratada elástica y nutrida allá donde vaya este increíble resultado es posible gracias a su mezcla de ingredientes antioxidantes y una mezcla especial de minerales procedentes de 20 plantas marinas diferentes y a los extractos de perla un ingrediente de entidad maravilloso el otro secreto del éxito de este producto es su versatilidad una única pulverización de esta bruma reparte el producto de manera uniforme actuando como una verdadera mascarilla que tu piel absorberá en un abrir y cerrar de ojos la ventaja puedes aplicarla todas las veces que tu piel lo necesite será como aplicarte el chute de hidratación que te aporta una mascarilla coreana cada vez que te pulverices tu piel con este mist su textura única es refrescante y deja la piel suave hidratada y nada pegajosa un verdadero sueño para pieles secas o deshidratadas pero claro esto tenía que haberlo usado yo al principio porque es una mascarilla amigos y amigas lo vamos a usar igual pero os tengo que contar os lo contaré en Instagram porque yo esto claramente tengo que volverlo a probar pero usándolo como mascarilla como tal ay no puedo abrirlo me está resultando imposible ahora ay que mona y es super densa otra es muy densa yo pensaba que iba a ser como líquido y es como una gelatina como un gel como el que puede salir de exprimir una planta de aloe vera o algo así pero con un aspecto como más marino que mono por favor bueno vamos a ver yo no sé si es porque solo puedo oler la crema corporal y de mano pero no le saco ningún olor a esto no me siento como un perrillo o como un conejillo no le saco ningún olor a esto bueno esto es que no puedo decir nada porque me lo he puesto encima de todas las cosas y no puedo notar nada pero ¿no os parece un producto super original? yo de este os volveré a hablar seguro seguro y ni siquiera me voy a quitar la oreja no voy a fingir decencia para el final de este vídeo me ha encantado me lo he pasado super bien y bueno espero que vosotros también porque el vídeo va a ser y ha sido muy largo muchísimas gracias por estar al otro lado muchísimas gracias a mí por querer trabajar conmigo me encanta de verdad os lo digo me encanta trabajar con ellos y este vídeo ha sido como ay no sé muy emocionante nos vamos dentro un poquito con otro café o bueno con un café porque hoy simplemente he bebido agua mientras me relajaba y recordad suscribiros dadle dedito arriba si os gustan este tipo de vídeos y activad la campanita que ya sabéis que es very important nos vamos dentro un poquito con un café y hasta entonces un besazo enorme chao hola piti ¿te tumbas aquí conmigo? yo a los 10 minutos estoy... era ¡Gracias!